¿Usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica? El abuso doméstico ocurre cuando se hiere una persona mediante amenazas o actos físicos, mentales, verbales o sexuales. Las víctimas de violencia doméstica pueden hacer lo siguiente. Inventar excusas para justificar lesiones que no tienen explicación. Evitar a los amigos y familiares. Inventar excusas para justificar el comportamiento de su pareja. Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica, busque ayuda de inmediato. Obtenga más información mediante la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica o MedlinePlus.gov. ¡Gracias!